Bueno, bien, es lo mejor de nuestra música. Antes que nada, por ahí queremos felicitar a los esposados. A ver, un aplauso para los recién casados. Un aplauso ya. Eso. Gracias a la invitación. Aquí estamos los avances del trópico para ver la música, repito. Vamos a iniciar el lujo, ¿qué te parece? Bueno, por ahí vamos a dar inicio, caballeros, agitadas. Por ahí, mis disculpas. Por ahí la planta que no alcanza a ser el equipudante de los avances del trópico. Pero vamos a hacer todo lo posible para darle lo mejor de su juego en esta noche. Amigos y amigas de esta oportunidad. Vamos a iniciar, nos vemos atacando el equipo, tirando el audio, ¿verdad? ¡Cambá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!